Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos a un nuevo análisis series donde vamos a analizar el quinto capítulo de la serie La Embajada. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno, pues como os hemos dicho, vamos a analizar el quinto capítulo de la serie La Embajada, un capítulo que me ha parecido un poco como de transición, en la cual se celebra el funeral en Madrid, en este caso el entierro de Bernardo al cacu del cónsul, al cacu de su mujer. Finalmente su mujer abre el testamento y descubre unas cuentas que le dijo Bernardo, las cuentas en suizas. Entonces veremos en el siguiente capítulo que parece que chantajea a Eduardo para conseguir ese dinero para sus hijos. Mientras parece que el embajador tiene alguna especie de... una amante, por decirlo así, en España y parece que se ven, pero finalmente no pasa nada. Pero la embajadora desde España, o sea, la embajadora desde Bangkok, sabe exactamente todo lo que está pasando, que la ha visto, que le ha mentido y decide tomar una decisión que es finalmente volver a acabar otra vez en los brazos del novio de su hija. Habíamos visto como supuestamente en este avance sí que se acostaban, pero no, era un sueño finalmente de la embajadora de Claudia, pero al final de este capítulo finalmente sí que vuelve a pasar algo entre ellos. Esther finalmente decide aceptar el trabajo de Roberto y por lo que estamos viendo algo que supuestamente estaba claro que iba a pasar. Está comenzando a haber una especie de atracción entre Roberto y Esther, cosa que seguramente aprovechará Claudia para quedarse ella con el novio de su hija, ya que vemos que en el siguiente capítulo parece ser que directamente va a haber bronca entre el embajador y la embajadora. Finalmente Eduardo ha decidido coger todas las acciones, todos los títulos que tiene su mujer, todas las cosas que tiene su nombre, y ponerlas a nombre de su amante. Parece ser que ella de momento no ha estallado, pero en el siguiente capítulo parece que sí estallará. Finalmente rebuscando entre las cosas de Bernardo han encontrado una especie de transacciones económicas, pero exactamente no con el número de cuentas, pero por lo que hemos visto en el próximo capítulo parece que más de uno comenzarán a caer cabezas. Un capítulo un poquito de transición de la embajada, bastante entretenido, muy bueno. No sé si el siguiente capítulo es el último de la temporada, creo que no, pero bueno, veremos exactamente qué pasa en el siguiente capítulo y os lo contaremos aquí en Playgame. Así que ya sabéis, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no estáis suscrito, suscribiros, y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Playgame. Y el próximo vídeo que salga, Playgame. Chao chicos.